Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, ha participado en un desayuno informativo organizado por Executive Forum, en el que ha defendido la necesidad de frenar la fuga de talento enfermera interna dentro del Sistema Nacional de Salud. Una de las grandes fugas de talentos que tenemos dentro del sistema no es hacia afuera, sino que es interna, y es esas enfermeras especialistas en enfermedad familiar y comunitaria que el día que termina se van a hacer noches a una planta de urología. Eso no tiene ningún tipo de sentido y eso es verdaderamente tirar especialistas por el desagüe para que no estén verdaderamente haciendo aquello para lo que están más capacitadas. Probablemente ese es uno de los grandes déficits de nuestro sistema y en conjunto de la atención primaria. Además, Padilla ha comentado que se debe realizar un estudio de necesidades para contar con un análisis certero de la situación de las especialidades enfermeras para dirigir los esfuerzos a donde más se necesitan. Tenemos que ver cuántas necesitamos, de qué manera conseguimos armonizar y dar los incentivos suficientes para que las comunidades autónomas lleven a cabo ese aterrizaje de las especialistas en los ámbitos de trabajo. Y el tercer elemento es pensar verdaderamente qué desarrollo queremos para el conocimiento experto en el ámbito de la enfermería, porque aquí hay diferentes elementos. Por un lado tenemos las especialidades, pero por otro lado tenemos eso que se lleva mucho tiempo hablando pero nunca se ha llegado a definir de forma correcta en nuestro país, que son las enfermeras de práctica avanzada. Por otro lado, el secretario de Estado de Sanidad ha comentado la reciente aprobación del MIR de Urgencias y Emergencias y cómo esto se puede trasladar a la especialización en enfermería. Creo que la enfermería tiene la riqueza, la calidad y el desarrollo profesional suficiente como para no tener que ser un espejo de lo que se ha hecho con los médicos. Y nosotros desde el Ministerio tenemos que luchar por un desarrollo de las enfermeras que verdaderamente sea singular con los cuidados del paciente en el centro y con el cuidado de las propias enfermeras y el cuidado del cuidado, o sea, unos cuidados que sean basados en la evidencia, que no sea remedar lo que se hace con los médicos, sino que sea encontrar una vía de desarrollo profesional propio que esté relacionado con la mejor evidencia disponible y con las necesidades del propio sistema.